La solución de la ecuación 2x-6, todo eso al cuadrado, igual a 5 son, a ver, bien sencillo, es una ecuación de segundo grado 2x-6 al cuadrado igual a 5 Lo que vamos a hacer para que ese 2 no me moleste ahí, vamos a sacar raíz Recuerden que cuando uno saca raíz, la raíz tiene dos signos, más y menos Aquí me va a quedar 2x-6 va a ser igual a más menos raíz de 5 Ya, vamos a despejar el valor de x de aquí, vamos a sumar 6 Tenemos 2x va a ser igual a más menos raíz de 5, más 6 Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por un medio Tenemos x va a ser igual a más menos raíz de 5, más 6 Y eso partido por 2 Ya, y para finalizar, lo vamos a dejar así Más menos raíz de 5 partido por 2 Vamos a dividir por 2 raíz de 5 y 6 Más 6 partido por 2, pero 6 partido por 2 es 3 Y me parece que ahí tenemos las dos soluciones para esta ecuación de segundo grado Porque recuerden que aquí dice más menos Y me parece que esa respuesta, ¿dónde la tenemos? La tenemos ahí Alternativa correcta es la C Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video